La nave, llamada Titani perteneciente a la empresa Ocean Gate, perdió toda comunicación y se cree que se encuentra en las remotas aguas frente a la costa canadiense de Terranova, Canadá, en el Océano Atlántico. Lo que sabemos, las autoridades de EEUU y Canadá llevan a cabo una intensa operación de búsqueda para encontrar al submarino con cinco personas a bordo que desapareció este domingo en una expedición para ver los restos del Titanic. Los Guardia Costera de EEUU calcula que le quedan unas 40 horas oxígeno. A bordo se encuentran un aventurero británico, un buzo francés, un padre y un hijo paquistaníes y el fundador de la empresa que opera la excursión, según publicaciones en las redes sociales, un comunicado de la familia y fuentes. Los restos del Titanic se encuentran en el fondo del océano, a casi 4.000 metros de profundidad, al sureste de Terranova, Canadá. El tripulante es presidente de Axial Aviación, una empresa que ofrece servicios en el sector de la aviación. En sus redes sociales, el hombre escribió un mensaje antes de emprender la expedición que ahora se interpreta como un mensaje premonitorio. Estoy orgulloso de anunciar finalmente que me uní a Usengate Expeditions para su misión RMS Titanic como especialista de la misión en el submarino que va al Titanic, comenzó diciendo en la publicación. Y anunció, debido al peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023. Se acaba de abrir una ventana climática y mañana intentaremos bucear. En la misma línea, continuó, comenzamos a navegar desde St. John's, Newfoundland, Canadá. Ayer ya estamos planeando comenzar las operaciones de buceo alrededor de las 4 am mañana por la mañana. Hasta entonces, tenemos muchos preparativos y sesiones informativas que hacer. Según POG, los pasajeros están sellados en el interior de la cápsula principal por varios pernos que se aplican desde el exterior y que deben ser retirados por un equipo externo. Dos personas que viajaron el año pasado en el Titanic relatan sus experiencias. Asimismo, explicó al programa de Context que la nave tiene siete funciones diferentes para permitirle volver a la superficie y que es realmente preocupante que ninguna de ellas haya funcionado hasta el momento. Sin embargo, POG indicó que la capacidad de volver a subir a la superficie del artefacto sería irrelevante si el submarino quedara atrapado o se produjera una fuga. No hay respaldo. No hay cápsula de escape, declaró. Hay que llegar a la superficie o morir, agregó. Mientras, Mike Reis, guionista de comedias televisivas que trabajó en Los Simpson, y quien también hizo el viaje el año pasado, reconoció que no es optimista sobre el desenlace. Conozco la logística y sé lo vasto que es el océano y lo diminuta que es esta nave, dijo a BBC Breakfast. Si está en el fondo, no sé cómo alguien va a ser capaz de acceder a ella, y mucho menos traerla de vuelta. La experiencia de Alan Estrada en el submarino para visitar los restos del Titanic. El actor y conductor mexicano compartió los protocolos que se deben de seguir en caso de emergencias. Visitar los restos del Titanic es un evento que muy pocas personas en el mundo han podido realizar y actualmente los ojos del mundo están puestos en esta aventura luego de la desaparición del submarino. El vídeo del descenso al Titanic en 2022, que duró cerca de 12 horas, fue estrenado el pasado 23 de julio del 2022 y lo puedes ver aquí. Alance el mundo.